Hola mi gran comunidad de suscriptores, visitantes y futuros suscriptores, después de esta larga ausencia, nuevamente su amigo Gilberto Pastrana les da la bienvenida a este su canal, Gilberto Pasma. En esta ocasión, a manera de apoyo y solicitud de uno de nuestros suscriptores, vamos a hacer un video donde vamos a trabajar con el entorno IDE de NetBean y el lenguaje de programación Java. Lo que vamos a hacer en esta ocasión es desarrollar el código necesario para implementar el método de búsqueda por interpolación. Para dar inicio al video vamos a pasar a nuestra sección de saludos especiales que en esta ocasión son para Jesús Vázquez, María Marisol Caicho Córdoba, Ernesto Jaramillo, Fernando Tauche Martínez, Berta Mariela Alcibar Gómez, Juan Castillo, Daniel B.U.B., Clark Johnson, Víctor Díaz y A.B.T.S. Rodri. A todos ustedes reciban un cordial saludo y un agradecimiento por haber participado anteriormente en esta fabulosa comunidad, invitándolos a que continúen con nosotros disfrutando del material que desarrollamos para ustedes en este fabuloso canal. Damos inicio y los invito a todos los presentes a que nos acompañen al final de este video. Como siempre recordándoles que si es material que les puede servir no duden en aprovecharlo y si conocen también a otras personas que este material les pueda ser de utilidad no duden en compartirla, invitándolos también a que se unan a esta fabulosa comunidad. Iniciamos entonces. Lo primero que tenemos que hacer es abrir entonces nuestro nuevo proyecto. Vamos a desarrollarlo como una aplicación Java y le damos Next. Aquí vamos a utilizar el nombre de Interpolación. Dejamos marcada nuestra casilla de verificación donde nos crea la clase Main y le damos Finish. Vamos a esperar a que abra el proyecto. Y bien, una vez que abrió nuestro proyecto entonces vamos a empezar a desarrollarlo. Lo primero que vamos a hacer es borrar todas estas líneas de comentarios para dejar limpio nuestro proyecto y poderlo hacer completo. Una vez que lo tenemos así, vamos a ver qué es lo que necesitamos hacer. Nos vamos a ir directamente a nuestra clase Static del Public Void. Aquí lo primero que vamos a utilizar va a ser nuestra función Scanner. Ya que en este caso vamos a necesitar que el usuario nos indique qué número es el que va a buscar. Vamos a declarar una variable que se llame ingreso, que es lo que va a ingresar el usuario. Y lo vamos a declarar esto como una nueva clase de Scanner. Si se fijan, aquí nos está mandando una alerta. Lo que quiere decir que nosotros no hemos importado nuestra clase Scanner. Vamos entonces a decirle al programa que nos agregue la clase Scanner. Como ven, ya la puso en esta parte de aquí arriba. Una vez que la tenemos, se corrige nuestra alerta. Continuamos con el programa. Tenemos que declarar un arreglo. En este caso, la búsqueda del método de interpolación únicamente trabaja con enteros. Por lo tanto, vamos a trabajar entonces con un arreglo de enteros. Este arreglo lo vamos a inicializar con unos valores y lo vamos a ir modificando a lo largo del programa. Los valores con los que vamos a iniciar nuestro arreglo van a ser valores del 1 al 5. Una de las particularidades o características necesarias para poder desarrollar este método de búsqueda es que forzosamente necesitamos que sea un arreglo ordenado y consecutivo. Sin embargo, en el desarrollo del programa y del video, vamos a ver las maneras en las que podemos corregir esa situación en la que sí sea un arreglo ordenado, pero nos encuentre los valores, aunque estos valores no sean de manera consecutiva. Vamos a declarar también las variables que vamos a necesitar para encontrar los datos. En este caso, vamos a utilizar una variable entero que se va a llamar dato, que va a ser el valor que va a almacenar o ingresar el usuario. La variable nbus, que en este caso la vamos a utilizar como control de nuestro índice de búsqueda. Y la variable n elementos correspondiente al número de elementos que va a tener el arreglo. Vamos a utilizar también una variable booleana, donde le vamos a decir que si lo que buscas es falso, haga determinada cosa. Y si lo que buscas es verdadero, es decir, que ya lo haya encontrado, es la que nos va a permitir el control para mandar el mensaje al usuario. Ahora sí, vamos entonces a iniciar con nuestro código. Lo primero que vamos a hacer es mandar un mensaje con el system.outprintln al usuario donde le digamos que tiene que digitar el número a buscar. Lo siguiente que vamos a hacer es anotar una línea de código, donde le vamos a asignar a la variable dato que declaramos anteriormente, el valor que ingrese con un entero el usuario. En este caso, vamos a declararla como ingreso.nextint y el valor de lo que el usuario teclee. En el siguiente renglón, vamos a hacer la asignación de los datos o de la información que tiene nuestro arreglo. Es decir, el número de elementos que contiene el arreglo. Para esto lo vamos a hacer a través de la sentencia arreglo, que así se llama punto length menos uno. Recuerden que nosotros utilizamos este menos uno, porque cuando nosotros empezamos a contar, contamos a partir normalmente del uno. Pero en cuestiones de computación y programación, la computadora empieza a contar a partir del cero. Entonces, quiere decir que si nosotros tenemos cinco elementos o cinco componentes, en este sentido, en la computadora, nosotros tendríamos del cero al cuatro, para poder hacerlo cinco. De esa manera, por eso necesitamos utilizar este menos uno. Ahora, entendiendo el término de interpolación, ¿a qué nos estamos refiriendo? Que nosotros estamos trabajando con los polos. Y aparte, lo que vamos a buscar debe de estar dentro de esos polos. Entonces, por lo tanto, lo primero que nosotros necesitamos hacer es declarar nuestra variable inicio, también e inicializarla con cero, que sería el inicio de nuestro arreglo, y la variable fin, que sería entonces igual al número de elementos que tenemos. Esto precisamente es para poder hacer el control de lo que vamos a ir trabajando, de la manera en la que nos vamos a ir recorriendo en este arreglo. Una vez que tenemos declarados todos los elementos que vamos a utilizar, podemos entonces empezar prácticamente con todo nuestro desarrollo de código y con nuestro algoritmo. Vamos a ver entonces. Lo primero que vamos a utilizar es un ciclo for. Este ciclo for lo vamos a declarar con una variable entero, que vamos a llamar en este caso j, donde vamos a hacer que el ciclo se ejecute, mientras que j sea igual a cero, y también j sea menor al número de elementos que tiene la regla. Este lo vamos a ir incrementando con uno, cada vez que haga el paso del siguiente valor de nuestra variable de control j. Ahora sí, lo que sigue es propiamente agregar nuestro algoritmo. Para poder ejecutar este algoritmo, nosotros tenemos que analizar. Este método de búsqueda, como tal, no nos va a buscar realmente la información que nosotros tenemos, o que estamos buscando. La manera en la que va a trabajar, aplicada al arreglo, es buscando el índice que nos indique ese mismo algoritmo. Posterior a que haya llegado a ese índice, entonces sí va a validar la información que tiene ese índice. Si este es diferente, entonces nos puede decir que el valor no lo encuentra. Si este es igual, nos va a decir que el valor buscado está en esa posición de la regla. ¿Cómo trabaja entonces? Nbus, la variable que declaramos y dijimos que lo íbamos a utilizar para manejar el índice de nuestra búsqueda, le vamos a asignar el valor que contenga nuestra variable fin, es decir, el número de elementos que contiene el arreglo, multiplicándolo por el valor que tenga nuestra variable dato, que es lo que estamos buscando, o lo que haya ingresado el usuario para buscar, menos el valor que tenga nuestro arreglo en su índice inicial, es decir, en el índice cero. Eso lo vamos a dividir por el valor que tenga nuestro arreglo en el índice final, es decir, en este caso el valor mayor, y le vamos a restar nuevamente el índice inicial o valor menor. Así de sencillo es el algoritmo de búsqueda de interpolación. Si se dan cuenta del primer polo, pues sería el valor inicial o el índice cero, y el otro polo sería el índice final o el valor mayor. Insisto, recuerden que esto, para que funcione, debe de trabajar con un arreglo, lista, o cualquier otra estructura de datos, pero que esté ordenada. Y una de las características adicionales es que tiene que ser consecutivo. Si no es consecutivo, prácticamente este código podríamos decir que no nos va a encontrar nunca el valor, pero para tal efecto, como dijimos, vamos a mostrar aquí una forma de trabajar con este método de búsqueda que nos va a permitir encontrar cualquier valor, aunque no sea consecutivo, pero que siempre esté ordenado nuestro arreglo, o nuestra lista o estructura de datos. Continuamos. Ahora, para saber el resultado de este algoritmo, y que nos presente si encuentra o no la información, vamos a tener que utilizar el siguiente código. Es nuevamente otra sentencia de validación, donde aquí le vamos a decir que si el índice del número buscado es mayor o igual al valor que tenga en el caso de la variable inicio, que en este caso sería 0, y que lo haga también, o que compare, cuando ese valor sea menor o igual, también al índice que tenga nuestra variable fin. ¿Qué quiere decir esto? Que no puede buscar si existe un índice superior o el resultado de la variable nebus, es diferente a este rango. Es decir, dejaría de estar dentro de los polos. Ahora, una vez que haya hecho esa validación, si nos vamos a ir entonces ahora a validar la información que tiene propiamente nuestro arreglo en el índice que nos haya indicado la operación anterior. En este caso vamos a decir, por ejemplo, que si aquí nos quedó en el índice 3, aquí nos va a dar el valor que tenga en ese índice y lo va a comparar con el valor que está buscando el usuario. Una vez que lo encuentre, si es igual, le vamos a decir que a través del System.outRinline nos manda el mensaje que nos diga el número buscado, es decir, vamos a mandarle al usuario el número que está mandando o que él mismo está buscando y le vamos a indicar que está en la posición del índice que nos haya dado nuestro algoritmo. De ahí asignamos a nuestra variable booleana que declaramos aquí arriba, asignamos el valor de verdadero, es decir, que ya lo encontramos y con este break lo que hacemos es terminar o interrumpir nuestro ciclo for. Después de haber interrumpido nuestro ciclo for, vamos a tener que hacer una validación de nuestra variable booleana. Para eso vamos a utilizar nuevamente una sentencia if que nos haga esa validación y nos va a decir que si nuestra variable booleana es igual a falso, quiere decir que terminó de hacer el recorrido de todo nuestro arreglo y no encontró el dato que está buscando el usuario. Por lo tanto nosotros tenemos que mandarle el mensaje al usuario con System.outPrintLine diciéndole que el número no se encuentra en el arreglo. Con esto prácticamente sería todo nuestro código. Vamos a ejecutarlo para que vean lo que les comentaba. Ahorita vamos a ver que efectivamente el valor de nuestro arreglo está, como les dije, ordenado y está consecutivo. Vamos a hacer la prueba en el caso de que no estuviera ordenado y tampoco estuviera consecutivo. Y posteriormente vamos a hacer la prueba y la modificación correspondiente para que aunque no esté consecutivo, pero que sí esté ordenado, no se encuentre el valor. Vamos a ver qué sucede entonces. Una vez terminado entonces nuestro algoritmo y nuestro código, vamos a ejecutarlo. Utilizamos la opción Room File y dejamos que abra nuestra consola. Ahora vamos a ver. No pierdan de vista el valor que tiene nuestro arreglo. Tenemos que nuestro arreglo vale del 1 al 5. Vamos a ver qué sucede si nosotros buscamos el número 0. Nos dice que no está en el arreglo y si se dan cuenta lo busca varias veces. Vamos a volverlo a ejecutar y vamos a buscar un número que sí exista. Por ejemplo vamos a buscar el número 4. Y como ven nos dice que el número buscado que es el número 4 está en la posición número 3. Como les indiqué empezamos a contar desde la posición 0, 1, 2 y 3. Y efectivamente el número 4 está en la posición 3. Ahora vamos a hacer el caso de buscar un número en el sentido negativo. Es decir que valga menos que el 0. Por ejemplo vamos a buscar el menos 20. Esto va a hacer que nuestro programa no encuentre el arreglo. Si nosotros buscamos ahora un número positivo pero superior al valor del arreglo vamos a ver que tampoco lo encuentra. En este caso busquemos por ejemplo el número 100. Y nos dice cada una de las pruebas que hace nos dice que efectivamente no está en el arreglo. Esto recuerden que lo está haciendo por el ciclo 4 que nosotros tenemos. ¿Qué sucede si nosotros hacemos que nuestro arreglo no sea consecutivo? Es decir que nosotros tenemos la falta de un número como en este caso se los estoy poniendo en pantalla que nos está faltando el número 3. Vamos a volver a ejecutar nuestro programa y vamos a ver que efectivamente nos va a marcar un error. Bien ahora vamos a buscar el número 3. Nos dice que no existe. Vamos a volverlo a correr y ahora vamos a buscar el número 4. Nos dice que está en la posición 2. Pero ahora vamos a buscar el número 2 y vamos a ver cuál es el resultado de este algoritmo. Buscamos el número 2 y nos dice que el número no se encuentra en el arreglo. Si se dan cuenta entonces aquí tiene una inconsistencia porque el valor efectivamente existe. Pero como ya no se cumple que sea consecutivo la operación que nos da o el resultado que nos da la operación para buscar el índice donde debiera estar el valor no concuerda con la información. En ese sentido nosotros tenemos que hacer que este método funcione. De tal manera que vamos a poder nosotros hacer otro ejemplo. Vamos a pensar que nuestro arreglo tiene ahora más valores. Vamos a decir que tiene el 6, el 7, 8, 9 y 10. De ahí se va a brincar al 15, 16, 17, 18 y va a terminar en el número 20. ¿Qué va a pasar? Vamos a volver a ejecutar nuestro programa y vamos a ver. Si nosotros buscamos cualquiera de los números que tengamos en los extremos, es decir 1 o 20, si nos lo debe de encontrar. Si buscamos el número 1 nos dice que está en la posición 0. Si buscamos el número 2 nos dice que el arreglo no se encuentra. Si buscamos el número 20 nos dice que está en la posición 13. Pero si buscamos ahora el número 18 obviamente nos va a indicar también que el número no existe. Si buscamos uno de los números que están consecutivos del 4 al 10 tampoco nos lo va a localizar. Esto debido a las inconsistencias que hay de que no es consecutivo nuestro arreglo. Vamos a ver cuáles son las modificaciones que tenemos que hacer en nuestro código para que podamos realizar este método de búsqueda e interpolación en un arreglo que sea ordenado aunque no sea consecutivo. Estas validaciones las vamos a hacer dentro de nuestro ciclo ford y con dos sentencias if. Pero después de que hayamos obtenido el valor de nuestro índice a buscar. En este caso después de que aplicamos nuestro algoritmo ahora vamos nosotros a validar. Si el resultado de nuestro índice encontrado es mayor al índice mayor de nuestro arreglo entonces tiene que abortar. Es decir no podemos buscar por ejemplo si son cinco elementos no podemos buscar un elemento 10. Y en el caso lo mismo también vamos a validar si el índice es menor a 0. Lo que comentábamos que fuera en este caso si nuestro arreglo está empezando en 1 como en este ejemplo y que nosotros estuviéramos buscando un número negativo. Hace ratito como vieron nos mandaba muchos renglones o muchas veces el mensaje de que el elemento a buscar no estaba en el arreglo. Con esto vamos a hacer que en la primer pasada sin necesidad de que nos mande muchas veces ese mensaje nos lo mande una sola vez y termine el programa. De ahí nosotros una vez que se hicieron estas validaciones vamos a proceder a realizar la comparación de la información que existe en el arreglo. Ahora vamos a ingresar la segunda sentencia if. En este caso vamos a decir que la validación que nosotros vamos a hacer. Si el índice que tenga o el valor que tenga la variable nbus es menor que el inicio nos va a re asignar el valor de inicio a nuestro índice nbus. Esto necesitamos que lo haga precisamente por las inconsistencias de continuidad que habría en nuestro arreglo. Es decir que si por ejemplo estábamos buscando como lo vimos el número 4 o el número 2 como ya no hay consecutivo en el 3 nos marcaba error y esto lo que nos va a permitir controlar es modificar los polos de nuestro arreglo. Una vez que hicimos esto entonces ahora sí podemos entrar a nuestra comparación de la información. Una vez que lo comparemos aquí también nosotros vamos a tener que agregar otras dos sentencias de control. Estas dos sentencias de control que vamos a agregar van a ser las siguientes y esto que es lo que nos va a permitir. Aquí lo que nos va a hacer es de que si el valor que tenga el arreglo en el índice marcado es igual a dato va a entrar a esta parte pero si no precisamente aquí aplica el primer el safe vamos a validar que si el valor que haya encontrado en el índice es menor al dato o a la información que el usuario está buscando vamos a recorrer el extremo derecho de nuestro arreglo una posición. Si en el caso vamos a utilizar la otra sentencia el valor que tenga el arreglo en el índice nbus es mayor que el dato lo que nosotros necesitamos hacer es que ahora el polo izquierdo de nuestro arreglo también se recorra uno pero en este caso aquí lo vamos a tener que aumentar. Ahora sí prácticamente este es todo nuestro código. Como pueden observar es un código muy corto y vamos a comprobarlo. Entonces ahora sí vamos a ejecutar nuestro programa y vamos a buscar valores que no existan. En el caso vamos primero a buscar un valor con número negativo. Vamos a decir que vamos a buscar el menos 10. Si se dan cuenta nos dice que el número no se encuentra. Bien lo volvemos a ejecutar y vamos a buscar por ejemplo el número 100. Nosotros de antemano sabemos que en el arreglo no existe pero el usuario es cosa que desconoce. Entonces nos dice también que el número no se encuentra en el arreglo. Ahora vamos a ver que las modificaciones que hicimos al programa efectivamente funcionen bien. Hace rato buscamos el número 1 y nos lo localizó. Vamos a volverlo a buscar y lo debe de localizar. En este caso nos dice que está en la posición 0. Efectivamente comprobamos que está en la posición 0. Buscamos el número 20 y también nos indicó que estaba en la posición final. Hasta ahí está corriendo nuestro programa como corrió hace rato. Pero qué pasó cuando buscamos el número 2. Nos indicó que no existía. Vamos a volverlo a correr y ahora vamos a verificar que lo debe de localizar. Ahora le decimos que buscamos el 2 y nos dice que está en la posición 1. Como podemos observar no existe el número 3. Vamos a buscar el número 3 y nos debe de indicar que no está. Efectivamente nos dice que no está en el arreglo. Vamos a buscar el número 4 y el resultado nos debe de decir que sí existe y darnos nuestra posición. En este caso el número buscado que es el valor número 4 está en la posición 2. Si te dan cuenta aunque aquí ya hay una inconsistencia de continuidad ya nuestro algoritmo con esas modificaciones está trabajando bien. Si nosotros buscamos un número consecutivo de estos que hay del 4 al 10 vamos a suponer el número 8 también nos lo debe de localizar y nos dice que está en la posición 6. Podemos comprobarlo. Este sería el 0, 1, 2, 3, 4, 5 y la posición 6. Ahora vamos a buscar un número que no exista entre estos dos. Podría ser el 12 y efectivamente nos dice que no existe. Si se dan cuenta no está fallando nuestro algoritmo. Está funcionando bien y efectivamente nos está diciendo los valores que sí existen. Es decir si nos lo está localizando gracias a esa modificación que hicimos. Podemos buscar por ejemplo el número 15 igual el número 18 y no nos marcaría ningún error. De todos modos nos da el valor si lo localiza o nos indica que no existe. Vamos a decir entonces que buscamos el número 15 y nos da el número de posición. Buscamos ahora el número 18 y también nos dice su posición. Volvemos a buscar un número que no exista. Vamos a buscar un número mayor por ejemplo 10 millones. Aunque es una cifra muy larga podemos darnos cuenta que nuestro algoritmo no tiene por qué fallar. Pues bien amigos con esto llegamos al final de este vídeo esperando que este aporte sea de completa utilidad para todos los estudiantes que están viendo los métodos de búsqueda en lo que son las estructuras de datos y pues nuevamente como les comenté esto fue a solicitud de uno de nuestros suscriptores esperando hayamos podido cumplir o cubrir las expectativas y haberles podido apoyar en la manera en la que se desarrolla. Les agradezco de antemano que hayan estado conmigo hasta el final de este vídeo y como siempre su amigo Gilberto Pastrana deseándoles lo mejor y nos vemos hasta la próxima.